Cuando hay una toma, generalmente lo camuflan, lo meten en alguna chiva, pero asumir que se tomaron una casa es algo de verdad que le sorprende. Imagínense usted una casa, su primera casa, su segunda casa, como sea, y de repente llega y alguien dice, no, me la tomé y qué tanto. Pues sabe que la actitud y la explicación, cara de palo, es lo que sorprende, miren. Yo soy un calderino, nací estudiado aquí en Caldera. Esta casa estaba abandonada, yo vine aquí, yo no tengo casas de vivir, y por lo que sé, ustedes tienen más de dos casas, y como yo no tengo, vine y me la tomé. ¿Vos tú no vendes el auto y te compras? La casa no es mío al auto, no es mío al auto. La casa está... Tranquilo, mamá. Y eso me lo tomé, pues. La solución sería ir a tribunales, hacer litigios, ¿cierto? Y ahí vemos cómo va el asunto. La otra solución es que usted quiera vendérmela y yo se la pago. Y esa sería la dos solución que le doy. Por lo pronto, yo no me voy a morir. ¿Ya? Muy bien. Vaya el tiro. Bueno, pero le dice, véndemela entonces si tiene plata, ¿verdad? Para comprar la casa, ¿por qué por último no la rienda? Tengo una duda. Estamos súper, súper seguros que esto es plenamente real, no es un viral o una chiva o como un sketch. Preguntémosle a Rodrigo Chirino. Preguntémosle. Rodrigo Chirino, cuéntanos un poquito. ¿Esto está confirmado? ¿Realmente este señor tiene la cara tan dura? Por ser caballero, ¿no? Hola, buenos días. Me encuentro acá específicamente en un comité ecológico que se llama Apacheta. Hacia el norte tengo una bahía inglesa y al sur tenemos el conocido Morro, más conocido como ser la Bahiana. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer una consulta. ¿Alo? ¿Esta casa es de alguien? ¿No? Ah, entonces me la voy a tomar, pues me voy a tomar la casa. ¿Está igual? ¡Nado! Yo entiendo, yo quiero preguntar, me quiero consultar, ¿qué está pasando con la gente que se toma adicionalmente las casas? Mira acá, mira, justamente viene saliendo un vecino. ¿Sabes qué? Yo creo que debe haber una tormenta solar o algo así, porque nos están fallando las conexiones de internet. Pero de verdad me lo pregunto porque no puedo creer, de verdad no puedo creer tal nivel de soltura de cuerpo. O sea, menos mal terminó bien. Liviandad. Pero si a ti te hacen, Carola, una cosa así, y tú llegas ahí a tu casa y te hacen una cosa así, yo digo que menos mal terminó bien, porque la reacción humana de uno sería bien distinta. Es cierto, se veía bien civilizada la conversación, pero es que no sé qué pasó después. Efectivamente, o sea, eso es hasta donde tenemos la imagen y el video es hasta que le hice voy a llamar a Carabineros. Vecina. Y diga vecino, ¿se vas a tomar la casa? No, no, no. ¡Qué suerte! Yo quiero tener más datos, porque mira, en algunas zonas costeras del norte ha habido mucha construcción irregular. Lo hemos hablado con Marcelo Lago, ¿cierto? Entonces, tal vez puede ser real, y resulta que se toman la casa y el propietario, como sabe que la cuestión, la casa que hizo es irregular, a lo mejor tampoco tiene mucho argumento a rebatir. ¿Qué dices tú, Claudio? Hola, Claudio. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A ver, aun cuando sea una toma, es una casa, y esa casa no es de él. Entonces, yo le agregaría una tercera opción, porque él decía litigio, opción uno, opción dos, me la vendes, me la vendes, yo agregaría una tres, llamar a carabinero. Al tiro. Pero es que le dice, voy a llamar a carabinero, ya, ya, me lo tiro, le dice la persona que se la tomó. Lo dice con una liviandad, y me parece que aquí, eventualmente, hay un delito. Aquí esa persona no... ¿Cómo entró a esa casa? Tiene que haber roto algo. Es verdad. Está bien, pero espere, espere, espere. Pensemos, yo no sé, no manejo el dato, pero pensemos que esa casa, fue una casa construida de manera irregular, en un sitio que no fue comprado, sin permisos adecuados, y ya, tú la hiciste, tú la construiste, ya, estás irregular. ¿Tú igual tienes pleno derecho de esa casa? Por supuesto. Ya. Una cosa es el terreno, y otra cosa es lo que está construido arriba. Porque hay cosas adentro de la casa. ¿Qué hizo esa persona con las cosas que estaban adentro de la casa? Eso, eventualmente, podría ser un hurto, podría ser un robo. ¿Y se le devuelve las cosas? ¿Ah? ¿Y se le devuelve las cosas? ¿Va a devolver también la casa? Claro, ya. O sea, ahora, no la tiene... Yo creo que hay una diferencia. Yo creo que el caballero no la tiene clarita. Yo creo que se está haciendo cargo de la ley del arriendo, que se demoran meses, me tenéis que echar. Pero esto no es lo mismo que cuando hay un arriendo y yo no lo pago y no me voy. Es que no es... Es distinto, porque en el arriendo, el dueño autorizó la entrada de esa persona. Aquí él no ha autorizado la entrada de esa persona a su casa. Y por lo tanto, para que exista fuerza en las cosas, puede haber rompimiento, puede haber rotura de ventanas, pero también puede haber escalamiento. Entonces, me parece que aquí hay algo que el caballero no entiende, en esas dos opciones que él da, en que él, para entrar a esa casa abandonada, tiene que haber hecho algo. ¿Rompeó la chapa, por ejemplo? Tratemos de responder parte de las dudas, por lo menos. Vamos con Rodrigo Chirino nuevamente. Él está allá. Rodrigo, cuéntanos, por favor, cómo es esta historia. Mira, la historia que ya todos sabemos, la historia que todos sabemos, esta persona, por bastante tiempo, creo que le hizo, como dice, el ojo a esta casa. Y como el arriendo es ocupada, dijo, bueno, esta casa no tiene moradores, no tiene dueño, así que yo voy a hacer uso de esta casa. Entonces, consultamos, consultamos en la municipalidad de Caldera, y estos terrenos pertenecen a Bieles Nacionales, del cual, al respecto, no sé qué hicieron referir, ni Bieles Nacionales, ni tampoco a la Caldeza. Ya, esa... Pero ahí, Rodrigo, entonces, era una toma. Los terrenos, eso era una toma, ¿se construyó sobre una toma? Esto prácticamente es una playa, es una playa. Claro. Y con el tiempo, la gente fue edificando su casa. Acá, atrás mío, está este comité ecológico. Están bien organizados, y las cosas están bien construidas, están bien sedimentadas, están bien organizados. Todo el lugar es muy lindo, muy lindo el lugar. Pero estos terrenos pertenecen a Bieles Nacionales. O sea, en la municipalidad, como yo les dije, no se quiso referir al respecto. No son terrenos irregulares. Sí, son terrenos, son tomas. Ah, son tomas. ¿Qué es lo que viene? Es como decir, perdón. No, son terrenos bien nacionales. Entonces, acá en la costa, en Atacama, hay muchas calles que están desiertas. Y por ende, la gente busca todos lugares para hacer sus casas de descanso en la época de verano. Entonces, yo lo que pienso, y ya que ustedes van a compartir conmigo en los estudios, es que encuentro impresentable que una persona llegue a un lugar que prácticamente... Prácticamente aquí, Rodrigo. Ahí se nos queda. Es una persona que llegue y se haga... Sí, Rodrigo, ahora, aquí se complica la cosa, porque esto es como una retoma, porque el terreno de bienes nacionales, el caballero que dice que la casa es de él, hizo la casa sobre un terreno que no era de él. Exacto. Y ahora este otro señor se tomó la casa que está sobre un terreno que no es del otro caballero. Pero Nacho, saquemos el tema de la toma. Saquemos el terreno. Saquemos el terreno. Vamos por carriles diferentes. Vamos por carriles distintos. Aquí, pensemos que un auto está mal estacionado, está abandonado. ¿Por eso yo me voy a abrir el auto y me lo voy a llevar? No. La regla es que, para estos efectos, esa casa es un bien mueble, no es un bien inmueble. Por lo tanto, yo no puedo apropiarme de esa casa. Lo que podría hacer esa persona es decir, yo voy a correr esta casa de aquí y voy a poner la mía. Ahí él no tiene nada que hacer. Pero aquí estamos en una situación distinta. Él entró a esa casa que no es de él. Sí, te entiendo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, erróneamente, erróneamente, yo pensaba que al construir de manera irregular en una toma, sin los permisos, ¿verdad? Sin haber comprado el sitio, un sitio público, borde de mar, además, eso era todo ilegal. Entiendo que no pierde sus derechos, pero lo entendí como que, por ejemplo, una persona se apropió de un auto, ¿me entiendes? Y dice, no, este auto es mío, pues no lo tiene inscrito a su nombre, no tiene patente, no tiene nada. Y llega un tercero y se lo roba. Pues sí, yo también me lo llevo, pues si no lo pagaste, ¿me entiendes o no? Oye, Gonzalo, espera, antes que responda Claudio, es que, ¿sabes qué? Yo con lo que estás diciendo tú, como que me puse en la cabeza del caradura. Porque, ¿qué debe pensar él? Como esto es una toma, es irregular, esta casa se construyó en un terreno irregular, bueno, me la tomo y el dueño de la casa no me va a decir nada porque si me mete a mí en un juicio, él también se va a meter en otro forro. Por eso también está el carapalco. Al caradura. No, para nada. ¿Me entiendes o no? Pero a eso voy, Kiki. La única manera de comprender la soltura o la liandad para tomarse esta cuestión y la caradura es por eso. Es lo único que se me ocurre. Claro, pero la casa es de él que la construyó. Él muestra una factura que compró la casa y lo tienen que llevar detenido. Es un delito fragrante. O sea, me parece que aquí es el mundo al revés. Me parece que es muy caradura para poder tener una acción. Es lo mismo, insisto, respecto a un auto que está abandonado en la calle porque está abandonado y yo voy a abrirlo y me lo voy a llevar. Eso no corresponde. Claro, y si le sirve a usted cuando hay un lugar, no es lo mismo que el tema del arrendamiento, cuando hay un lugar donde el dueño no lo autoriza a entrar, usted puede ser desalojado de manera muy rápida. 9,28. ¡Vamos!